Estoy a punto de ver Star Wars a las Jedi y estoy con un pelito de Star Wars Y me está acompañando mi hermana Y en verdad estoy muy nervioso por la película No sé qué va a pasar Esperado por muchísimo tiempo Ya dos años desde The Force Awakens Que estoy a punto ya, falta aunque media hora para ver Star Wars Me acabo de ver Star Wars y la verdad es que Hasta he llorado a ver personajes de la trilogía original Y estaba muy muy chévere Ya me ha gustado un montón De hecho la quiero ver, la quiero volver a ver Me ha dejado un montón de feeling en la película Ahora sí, mi opinión completa de Star Wars Esta talia no está afuera, tú sabes Para hacer tu Dios y yo los hiper Por eso El cine final de Chao Cala Rica Y quizás Juan de Luis Moncho las Flores Cerca o de Lima o cualquier otro robo cinefilo Donde me estés viendo Ha pasado ya varios días desde que vi Star Wars a las Jedi Y aún siento ese nerviosismo que tenía antes de ver la pela Y hoy en este video te quiero compartir mi opinión entre lo chévere y lo monce que tiene esta cinta Así que si quieres saber si vale la pena ir a verla pues quédate hasta el final y acompáñame en este video super chévere Yo soy Darin y no se lo digas a nadie Y cuando acabó la película fue una locura porque todas las alas se levantó y aplaudió Como hemos visto una gran pela Fue emocionante en el momento Pero ya cuando vas analizando un poquito más Dices Oye esto no me cuadra porque lo extendió mucho Oye porque este personaje está así Y la película se trata que la resistencia está en la espera de Luke Skywalker Y así encender la chispa de la esperanza Y acabó con la primera orden Bueno así ya empecemos por lo chévere que tiene esta cinta Son los giros que tiene En verdad no te lo esperas No esperas la reacción de Luke cuando agarre el sable Y él lo bota Y dice Sincero Luke Luke quien eres Y les voy a ser un poquito sincero Luke por esa reacción como que no me cayó muy bien al principio El giro que tiene Kylo Ren también es como que Es en serio Tienes ahí un poquito de esperanza en tu corazoncito Algunas partes son impredecibles No te lo esperas Es como que Ok ok ya me agarraste Esas fueron las partes emocionantes En las que dices Ey papu Ryan Johnson Se la está jugando Él no tiene miedo Él es el verdadero Jedi en esta película Bueno vamos por lo monse que tiene esta cinta Y pues es un toque larga la verdad Son dos horas y media Hay escenas innecesarias En verdad Ryan Johnson me la largas de su montón Me metiste mucho flor en esta película Y pues se siente así un poquito lenta Dices Oye Que hora papu Que hora reaccionas Ahora vamos por lo chevere que tiene esta película Y en la fotografía Es que está oso Me encantó Me compraste Sobre todo en esa escena donde Luke está con Kylo Ren Hay un plano Muy Muy cool El fondo papá El fondo Se siente épico Se siente genial Todo el ambiente de Donde están en este nuevo planeta Donde venden armas Está genial Toda la textura Los colores Que está cuando Luke entrena a Rey También me pareció súper genial Me encantó Que tengan ese toque Medio retro Pero Ospor Lo monse que tiene esta cinta Y son los personajes secundarios Que la verdad Pues no tienen nada de simpatía La chinita está como Bueno A salir un poquito Pero y el pata este Misterioso Que al final Los traiciona Que es Que es el actor Benicio del Toro Y está como que Oh Ven Muy forzado Te lo metemos así De la nada Y el reemplazo de Leia Por un toque Y viene este personaje Con una cabellera morada La verdad es que Cero simpatía No me agradó Es para que te cuento Pues no No la pasé bien Y a ti ¿Te gustaron estos personajes? Déjamelo en los comentarios Ahora vamos con lo chévere Y son los personajes Hechos a la antigua papu Me encantaron Todos los personajes Que hemos visto En esta película Están geniales Ya no hay tanto abuso Del CGI Pues usaron la técnica Echa para la antigua Como en las trilogías Original Eso pues le da ese toque Feeling También a la movie Ya estamos cansados Del CGI Y espero que se mantengan En esta línea Y no pues No nos metan de repente En la nueva Un personaje Como Snoke En si Yo entiendo Todavía no entiendo Por qué eres En si Y hay Snoke Y hablando de Snoke Vamos por la parte Monza que tiene esta película Se supone que es el líder supremo Es el papu de papus Pero no Como un simple movimiento De manos De Kylo Ren ¡BAM! Le partimos en dos Aunque Aunque Espérate papu Aguanta tu coche Que yo no me la creo Esta de que ¡BAM! Te partieron tan fácil Lo siento que por ahí Hay una cosilla loca Que nos están escondiendo Y posiblemente Lo veremos En el episodio 9 Ahora vamos con lo chévere Y son las referencias Que tiene esta pela Para que te cuento He llorado He llorado Hay una parte Donde R2D2 Pues le muestra El holograma Pues ese holograma De la película Una nueva esperanza Ahí está Leia Y es como que ¡Ay! Lo que se quedó ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! No, ya, sí Pues nos agarra El corralucito Ahora sí Pues ya quiero ir Quiero ver a mi hermana Y también con la referencia De yo de forma de Muppet Fue genial Fue una de las escenas Donde dije ¡Eh! Por eso me emocioné Un montón Toda la sala Como que No se lo esperaba eso Que esto no tiene nada Que ver con Star Wars Pero hay una escena Cuando Finn se va A este planeta Donde vienen armas Y hay un plano secuencia Que hace referencia A la película Wink Del año 1927 Y que es Pues muy conocida Este traveling Donde pues vemos A muchos personajes Y termina en un plano Conjunto Y es bastante genial Y si no lo notas Después te doy ahí Ese dato curioso Pero vamos por lo monce Y son los chistes Que hay En verdad Como que se sienten Un poquito Fuera de lugar Esto puede pues Se molestar un poco Pero tampoco es tan 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 malo Pero si no le hubieran metido Tantos chistecitos Hubiera quedado Un poquito más serio De lo que ya es Vamos con lo chevere Que tiene Y son las batallas Esta batalla super épica Con Luke y Kylo Ren Es como que ¡Oh por Dios! No puede ser Esto me hace recordar mucho De repente pues Cuando Darth Vader Pelea con Luke Cuando Anakin Pelea con Obi-Wan Tiene ese toque Tiene ese feeling Aunque un poquito corta Eso si Las batallas en el espacio Son espectaculares Es un show Ver todo eso La pelea cuando Snoke Está ahí con Kylo Ren También está muy emocionante Pues todas las escenas De batalla Están super super chevere Ya estamos en el último punto Chevere Y es el final Este final señores Fue tan emocionante Ver al chivolo Agarrar con la fuerza A la escoba Y sentir Y ver Y ese plano general Papá para que te cuento No no Es que este hermoso Ok esto hace pensar Que se vienen Nuevos Jedi Se vienen nuevos Padawans Rey será la maestra De una nueva generación Jedi El plano general Con el niño Con sus palos de escoba Haciendo referencia A un nuevo Anakin Y en conclusión Star Wars The Last Jedi Es una pela buena Es una pela Que pues la vas a disfrutar Si eres un gran fan De repente pues No es la gran película No es una película perfecta No es lo que esperábamos De repente Pero se disfrutó Gozamos Reímos Lloramos Aplaudimos Sin duda la quiero volver a ver Y mi puntaje para Star Wars The Last Jedi Es un 8 Popcorns de 10 Si ya viste la pela Pues me gustaría saber tu puntaje ¿Te gustó? ¿No te gustó? Si te gustó el video Pues meterle su recontra like A los Terminators Comparte el video En todas tus redes sociales Y si te gustas Me puedes seguir En la que paro muy activo Es en Instagram Me puedes buscar como Dariemacfly Y sobre todo Suscríbete Para que te salgan Todo el contenido Del canal Y conmigo Hasta un futuro video Made up for me with you Joven Padawan I'll be back Chau Fá